hola hola muy buenas tardes mi gente vamos a preparar palmeritas de ramadán vamos a necesitar 50 gramos de uvas pasas y 50 gramos piñones y 30 gramos de mantequilla pomada azúcar y una hoja de holjaldre vamos a encontrarla en cualquier supermercado con una ayuda de brocha de cocina echamos la mantequilla y porborea el azúcar de nuevo igual lo hacemos para dos lados una con mantequilla y la vuelta con azúcar nada más con una ayuda de un rodillo vamos a aplicar las uvas pasas y piñones a picarlos bien y echamos un poco de canela para dar un sabor rico y sabroso y ahora vamos a coger las esquinas de holjaldre y hacemos una vuelta y hago lo mismo por el otro extremo y así hasta que termino a continuación voy a cortarlas las palmeras los la encima de una bandeja y metelo al horno y así metelo al horno 180 grados 20 minutos ya están listas espero que haya gustado la receta y nada hasta la próxima chicos un abrazo chao